El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la canasta básica se ampliará de 23 a 40 productos. Tendrán un precio 15% menor al del mercado y se comercializarán en zonas de alta y muy alta marginación a través de las tiendas de Iconza y Iconza. El objetivo es atender a 25 millones de mexicanos, dijo que están en pobreza extrema. Entre los 17 productos nuevos están la carne de res, la carne de pollo, la carne de cerdo, el pan, el huevo fresco, el pescado seco, agua purificada, garbanzo, chícharos, gelatina, frutas y verduras de cada una de las regiones. Estos son entonces los nuevos productos de la canasta básica.